Bueno, y ahora le damos la bienvenida a las psicólogas, a Lucía Marich, Lucía, bienvenida, y a Pamela Jankovic. Buen día, Nina. Bueno, y con esta propuesta muy interesante del Colegio de Psicólogos de Río Cuarto, que es combinar el cine, el debate, la psicología, ¿es más o menos así? Sí, la idea es invitar a la gente y que conozcan el ciclo de cine que estamos armando con el Colegio de Psicólogos, con la colaboración de la Agencia Córdoba Cultura en el Leonardo Fabio, una sala que todos conocemos y que todos hemos oído alguna vez. En la Galería del Cine. En la Galería del Cine, es invitar a la gente a que asista, estamos haciendo un ciclo de cine y psicología, que el ciclo se llama Psicología I. Psicología I, puntitos suspensivos. Claro, el primer encuentro fue Niñez, el segundo va a ser Arquitectura y el tercero es Psicología y Psicología, para cerrar en octubre el Día del Psicólogos, conmemorar el Día del Psicólogos. Que es el 13 de octubre el Día del Psicólogos, por eso sería Psicología y Psicología. Ah, bien, bien. Y vamos por parte, la primera fue sobre Niñez. Sí, fue el 3 de agosto, se emitió la película Los Coristas, donde debatieron Cintia Musso, que es licenciada en Psicología, y Silvina Pereira de Psicopedagogía. Bien. La idea fue debatir una película que en realidad es de la Segunda Guerra Mundial, de Francia, pero que tiene muchos aspectos actuales, como es la violencia, habla de un modelo educativo, tiene que ver con los procesos de subjetivización que pasan los chicos. Entonces, bueno, se pudo armar el debate y fue muy enriquecedor. Fue apta para todo público, asistió a todo tipo de gente, y la idea es ahora que la gente conozca y se acerque a los próximos encuentros. Bien, ¿y los próximos encuentros? ¿El próximo es sobre arquitectura? Sobre arquitectura. Es Psicología y arquitectura. Es el 14 de septiembre. Bien. Con el jueves. Bien. Con la película Radio Favela, una película brasilera. Radio Favela. Radio Favela. Es Psicología y arquitectura. Bien. ¿Sí? Donde van a estar invitados profesionales del Colegio de Arquitectos, ¿sí? Y es para público en general también. Bien, bien. Sí, pero va a estar relacionado con la arquitectura. A ver, ¿y cómo sería Psicología y arquitectura? Y la idea es poder pensar una película en esta temática y ver las distintas visiones de distintas disciplinas. Por ejemplo, la Favela, lo que implica la arquitectura de eso, y la Psicología, porque es una película que trata de mucha violencia también. Entonces, poder indagar cómo una película, ver las distintas disciplinas, cómo interactúan. Bien. De hecho, la idea es poder transmitir que el objetivo del colegio es pensar nuestra formación de otra manera. No solamente centrar en la Psicología, sino pensar interdisciplinariamente, porque es lo que nos pasa en el consultorio actualmente y es poder ver un aspecto de distintos lugares, ¿no? Claro, aparte de la arquitectura y cómo está hecho un lugar, por ejemplo, una casa, eso influye en la formación psicológica de los miembros, de los que habitan, ¿no? Y el impacto social que tiene, ¿sí? Porque en la Favela quedan excluidos de lo que es social. Por eso consiste en Radio Favela una película donde hay una radio en la Favela y la policía va a destruirla y se arma como una guerrilla con respecto a eso. Bien. Aparte también la arquitectura de los espacios públicos, las condiciones en las que está todo eso también condiciona a la violencia o a la no violencia. Claro, y cuánta gente a lo mejor vive en un determinado espacio reducido, que eso implica cómo se encuentra cada uno con su propia subjetividad, ¿no? Cómo se va formando científica. Aparte está buena la propuesta de ver la película y después el debate, ¿no? Sí, sí. Con las distintas disciplinas, ¿sí? Para poder movernos nosotros también desde el lugar de psicólogos, poder interactuar con las distintas disciplinas e instituciones. Y es un espacio también que permitió relacionarnos con distintas instituciones. Que el colegio esté abierto, por ejemplo, al hospital, a la Universidad Nacional de Río Cuarto, a la municipalidad con el cine, a la agencia. El área de la cultura. Bien. Bueno, entonces, Psicología y arquitectura, el 14 de septiembre. A las 20 horas. A las 20 horas. En Leonardo Fabio. Bien. Y el último encuentro es Psicología. Psicología y psicología en la película se llama NICE. ¿Cómo se llama? NICE. 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 Ajá. Bien y va a trabajar los distintos aspectos de la psicología. Bien, bien, bien. Una buena propuesta. ¿Y hace falta inscribirse previamente, antes de ir o no? No, no. Asisten directamente a Leonardo Fabio, un ratito antes, si puede ser. La película arranca 20, 20, 10. Después de la película, que dura, creo que una hora y media, es El Debate. El Debate. Muy bien. Excelente la propuesta. Están todos invitados. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a las psicólogas Lucía Marich y Pamela Jankovic del Colegio de Psicólogos. Con una excelente propuesta. Gracias. Gracias, Manina. Muchas gracias.